Estas organizaciones encabezadas por Manuel María Mercedes de los Derechos Humanos elevan su reclamo en el amparo de que la República Dominicana no debe promover ninguna intervención. Creemos que esa decisión está al margen de lo que es el derecho internacional y sobre todo en el marco de lo que es una categoría de derecho que establece que los pueblos tienen derecho a la autodeterminación y que por lo tanto ellos son los que deben determinar su suerte y con lo que ha acabado de aprobar las Naciones Unidas, violenta ese principio de derecho. Creen que el pueblo haitiano y sus organizaciones políticas deben por sí solo enfrentar la situación de inseguridad y vandalismo. Elevamos nuestras voces junto a las voces de organizaciones haitianas y del concierto internacional de organizaciones representativas de los pueblos que exigimos el respeto a la soberanía haitiana y condenamos el uso perverso de las potencias occidentales que dominan a la República de Kenia en contra de la República de Haití. A pesar de no estar dadas las condiciones en el gobierno haitiano y la diplomacia, estas organizaciones pro-haitianas promueven que el gobierno dominicano debe abocarse al diálogo con el vecino país para buscar una salida a la crisis. Xiomara González informó.